hola mi nombre es soledad yañez en este vídeo vamos a revisar las propiedades de los números racionales recuerda que los números racionales también se anotan con la letra q el conjunto q lo definiremos como todos los x en r tal que x se puede escribir de la forma a dividido en b con a y b en los enteros pero con b distintos de cero las propiedades que rigen a los números racionales son aquellas propiedades y axiomas que rigen los números reales pero algunas de ellas ya las realizaste en unos vídeos cierto del conjunto de los números enteros de todas formas vamos a recordar algunas de ellas para la suma recordemos que la suma es cerrada recordemos que la suma es conmutativa que la suma es asociativa que existe un elemento neutro aditivo que es el cero y que cada elemento tiene un inverso aditivo para la multiplicación también existe la propia de clausura es decir si multiplicamos los números reales este va a ser igual un número real la propiedad conmutativa asociativa existe un elemento neutro multiplicativo que es el 1 y también está la propiedad distributiva tanto por la izquierda como por la derecha a estas propiedades ya nombradas se agrega otra propiedad con los números racionales que es la propiedad de la existencia existencia de inverso multiplicativo entonces decimos que para todo a distinto de cero perteneciente a los reales existe a a la menos una también en los reales tal que ellos cumplen que a por a la menos una es igual a la menos una por a y esto es igual a un vamos a revisar ahora más propiedades específica de las fracciones la primera propiedad nos dice que si tenemos a dividido donde igual a 1 entonces a igual a b con b distinto de cero por ejemplo si tenemos 4 dividido en 4 esto es 1 pues 4 es igual a 4 la propiedad 2 nos dice que si tenemos a dividido en b igual a cero entonces a igual a cero porque b es distinto de cero por ejemplo si tenemos 0 dividido en 9 esto va a ser 0 pues 9 distinto de cero y cero por 9 es 0 la tercera propiedad nos dice que si tenemos a dividido en b igual a c dividido en d entonces a por b es igual a b por cero b y d tienen que ser distinto de cero por ejemplo si tenemos la fracción 3 dividido en 2 es igual a 6 dividido en 4 pues 3 por 4 es igual a 6 por 2 3 por 4 es 12 y 6 por 2 es 12 la cuarta propiedad nos dice que si tenemos a dividido en c más b dividido en c eso va a ser igual a a más b dividido en c con c distinto de cero es decir suma de fracciones con igual denominador conservamos el denominador y sumamos los numeradores por ejemplo si tenemos entonces 3 quintos más 4 quintos conservamos el denominador que es 5 y nos va a quedar 7 quintos la segunda propiedad nos dice si tenemos una suma de fracciones de distinto denominador a dividido en b más c dividido en d en este caso multiplicamos los denominadores que sería b por d y multiplicamos entonces a con d más b con c por ejemplo si tenemos entonces 3 quintos más 8 tercios multiplicamos los denominadores que son distintos 5 y 3 y en eso nos quedaría 15 multiplicamos 3 y 3 9 más 5 y 8 40 y luego entonces nos va a quedar la fracción 49 15 y la tercera propiedad nos dice que si tenemos una resta de denominadores distintos a dividido en b menos c dividido en d multiplicamos también los denominadores b con d y multiplicamos a d y bc y restamos esas expresiones con b y d distinto de cero por ejemplo 3 quintos menos 8 tercios entonces el denominador será 5 por 3 15 multiplicamos 3 por 3 9 pero ahora será menos 8 por 5 40 y esa diferencia nos va a quedar entonces menos 31 15 la propiedad número 7 la propiedad número 7 nos dice sobre la multiplicación de fracciones si tenemos a dividido en b por c dividido en d vamos a multiplicar a con c y b con d con b y b distinto de cero por ejemplo tenemos la fracción entonces 3 quinto multiplicada por la fracción 8 séptimos vamos a multiplicar entonces los numeradores 3 por 8 24 y vamos a multiplicar los denominadores 7 por 5 35 la propiedad número 8 nos habla sobre la división de fracciones a dividido en b dividido por c dividido en d en este caso la segunda fracción la vamos a invertir y nos va a quedar de la forma d dividido en c multiplicando la primera fracción de tal manera entonces que nos queda nuevamente una multiplicación de fracciones donde vamos a multiplicar a con d y b con c ambos con distinto de cero por ejemplo si tenemos la fracción 3 quintos pero ahora dividido por la fracción 8 séptimos vamos a invertir nuestra segunda fracción de tal manera que nos quede una multiplicación nos va a quedar multiplicado entonces ahora por la fracción 7 octavos y de esta forma ahora multiplicamos los numeradores y los denominadores y nos va a quedar 3 por 7 21 y nos va a quedar dividido por 5 por 8 40 la novena propiedad nos habla sobre los signos que tiene una fracción la fracción puede tener el signo negativo en el numerador es decir menos a dividido en b pero ese signo también puede estar en el denominador es decir va a ser igual a a dividido en menos b o ese signo lo podemos dejar delante de la fracción lo que nos quedaría menos a dividido en b por ejemplo entonces una fracción puede ser anotada con un signo negativo como menos 3 quinto el signo asignarlo al numerador va a ser lo mismo que si tenemos la fracción 3 dividido en menos 5 y esto es equivalente a la fracción menos 3 quinto ponemos el signo negativo delante de la fracción bien la décima propiedad nos dice que si tenemos menos a dividido en menos b esto va a ser igual a a dividido en b con b distinto de 0 por ejemplo es decir si tenemos una fracción que es negativo tanto el numerador menos 3 cuartos y negativo en el denominador ambos negativos la propiedad me dice que esto entonces va a ser igual a 3 cuartos positivo espero que les haya servido mucho este vídeo que hayan aprendido sobre las los números racionales si algo te quedó alguna duda entonces te invito a que lo vuelvas a revisar todas las veces que sea necesario hasta pronto